La firma va de invitación, que nos mando barba. Miquel, si te tuviese que... Los temas fundamentales que tú crees que Gerber pueda hablar hoy serían... Dime, uno, dos, tres... Pues... a ver, Gerber... ¿Cuáles son las carencias de la educación tal como se entienden hasta ahora? Sí. ¿Cómo hacer esa transformación desde la educación actual a la de futuro? Y luego temas muy generales también de todos esos aspectos de la creatividad, cómo se trabajarían en la escuela, etc. O sea que serían como unos aspectos... Muy filosóficos, sí, no teóricos. Pues tiene sus cosas, ¿no? Hoy sería el segundo día de este mes, y los expositores... Sí, ahí era la tarde. Bueno, la mañana yo creo que ya empezaron. Bueno, ahora tengo... Poniendo en marcha los stands porque... Con seguridad, mira... No solo porque nos ha invitado, sino porque además, pues él seguramente tendrá una visión... Un poquito orientada, ¿no? Un poquito orientada, ¿no? De las cosas... Yo, si podemos, luego le localizaría, aunque sea vía e-mail o vía Twitter... Y le pediría... ¿A Gerber? No, no... A Gerber, si podemos... Ah, es un rato, si no. Al director de Escola 3.0. De la revista. Ah, os canje, os canje. Thank you. ¿Dónde nos ponemos? Un poquito alto para que... Si hubiese un...